Gracias, Eloc, por la comunicación. Buenos días. Buenos días, Luis. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Cuéntanos. Pues mira, yo veo muy grave este mensaje que da el presidente el miércoles pasado, en la mañanera, en donde ya tácitamente dice que no va a haber licitaciones para nuevas rondas de exploración y producción de hidrocarburos. Esto que viene coronando una serie de desaciertos y trabas que está poniendo a través de la Comisión Reguladora de Energía, a través de la Secretaría de Energía, en donde ya también ha afectado las subastas de energías renovables para electricidad, pues son pésimas noticias para el país, por un doble efecto. El primero es que la energía es fundamental para el crecimiento económico de cualquier país. Es decir, si no hay electricidad para mover el motor, si no hay gas natural para quemar una caldera, combustorio para un horno de cemento, etc., vamos a tener bajas productividades en la planta productiva. Además, las inversiones que llegan con este tipo de proyectos, que son cuantiosas, generan crecimiento, generan empleo, y el empleo es sostenido, es la única manera de sacar a millones de mexicanos de su condición de precariedad y pobreza y generar un México más justo. Pues vamos a estar ahí muy atentos. ¿Se ha podido tener algún acuerdo, negociación, diálogo abierto con el gobierno federal para poder ver qué va a pasar con esto? Sí, nosotros lo estamos solicitando, lo solicitamos respetuosamente, pero también muy firmemente, porque esta no es una decisión unilateral. De las decisiones que tome la administración actual va a depender de lo que sucede en esta década en cuanto a crecimiento del país, y no podemos tener regresiones nostálgicas al pasado que han manifestado cuáles han sido los resultados que son, pues, insatisfactorios y han sido de mucho costo para el país. O sea, podemos volver a esquemas monopólicos. Hay que recordar que todos los países del mundo, sin excepción, aceptan inversión privada, ya sea nacional o extranjera, en mercados energéticos. El único que no lo hace es Corea del Norte. Esperemos que no nos pongamos de ese lado. Ojalá que no terminemos así. Gracias, Eno Castellanos. Muy buenos días. Es el presidente de Cana Sintra. Muchas gracias, Luis. Gracias, gracias, Eno. Gracias.